Esta canción es dedicada para todas esas personas que han perdido un ser querido Pero aquí lo más importante es aceptar la voluntad de Dios Es Félix Miguel Se acabó mi apá, ya no pudo más Ya era demasiado, se veía cansado de tanto luchar Lamentablemente ya no hay marcha atrás No hay nada que hacer, de veras que duele el saber que te vas Que no volverás Se enfermó el viejo y se complicó Se aferró a la vida, pasaron los días y no la libró Ya no tuvo fuerzas, se desvaneció No nos dijo nada, solo abrió sus alas y se fue con Dios Ya no hay más dolor Que te vaya bien Mi querido viejo Ya estamos muy triste No echarte de menos Sabes, sabes que por siempre te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo A seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a hacer la vida Te voy a encargar Te voy a encargar Si no es mucho pedir Que no eches porra Así es esta vida Así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo Donde estés ahora Es para ti mi viejo Donde quiera que estés Es Félix Miguel Esto es un mambo con sentimiento Night Music Que te vaya bien Mi querido viejo Ya estamos muy triste Y será imposible No echarte de menos Sabes que por siempre Te recordaremos Porque siempre fuiste un ejemplo A seguir nuestro gran maestro Que seas muy feliz Se llegó la hora Te voy a encargar Si no es mucho pedir Que no eches porra Así es esta vida Así son las cosas Que Dios te bendiga Mi querido viejo Donde estés ahora Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Te bendiga Es que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Te bendiga Gracias por ver el video.